Hola que tal gente de youtube yo soy Wallace y aquí les hice otro vídeo más del gran videojuego de Call of Duty Advanced Warfare y en esta ocasión estamos en duelo por equipos en el mapa de defender y pues vamos allá es domingo de Call of Duty y pues bueno vamos para allá y esa pudiéramos decir skin que trae en el exo ya lo acabo de bajar bajé algunas cosillas ahí como no tengo el season pass bueno bajé algo algunas cosillas separadas y pues bueno este mapa me va bien yo creo que es uno de mis mapas favoritos por acá por acá está la balacera ven 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 a dónde vas a dónde vas colega se perdió en el centro que puntería de borracho de borracho traigo eh bueno a la primera a la primera y de nueva cuenta los invito a que comenten y si no se han suscrito suscríbanse déjenme sus comentarios que su feedback es muy importante para mí y principalmente que me digan si quieren que le siga subiendo Call of Duty Advanced Warfare en A2, chequen mi puntería de borracho eh no no son dos son dos ven 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 ah me lo ganaron así que que he estado jugando yo creo que ya llevo como unas 10 partidillas con esta arma que es la val 27 si no me equivoco y es la que más se me ha acomodado eh encadencia y daño de hecho la traía con silenciador y preferí quitárselo pero es la que más se me ha acomodado lo único que estoy viendo es que me falta ponerle una mira de punto rojo me acasiona tomo un poquito mejor el otro estilo pero si le tengo que poner una mira de pérdida de punto rojo que es la que más me va en los colos duro bien uuuy a donde vas jaja de pechito se puso bien eh no se si se han dado cuenta que aquí en este mapa hay unos grafitis bastante interesantes no 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 bueno no vamos mal eh no vamos tan mal la idea es terminar en positivo y nos vamos a aventar una doble doble sí señores doble baja bueno vamos para el otro lado del mapa escuchando algo de balazos si hay algo por acá si va a ser de este lado aquí una barridita y atrás de arriba colega arriba 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 bien no sé si va a otro casi casi me dejó muerto no 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 excelente vamos en rachados eh vamos muy buena rachita obviamente les repito no es nada fuera de lo normal para aquellos que empiecen a decir que no yo me considero la media me gusta jugarlo mucho y necesitaría dedicarle mucho tiempo a un solo juego no como me ha pasado en algunos que le dedico bastante tiempo pero bueno en este caso es domingo y estamos tratando de pasarlo de la mejor manera espero que ustedes también y pues qué mejor que con unos videitos de call of duty advance warfare y lo dejaste pasar colega me dejó la racha poner la torre tía que podemos matar por aquí y se mueve muy rápido dónde están dónde están vamos a destruir esto que está molestando a los colegas bien excelente se mueve mucho excelente vamos bien vamos bien esto quiere decir que vamos bien porque aquí hay otro cliente no se muere no te vas a morir no se murió hey por qué no está ahí está bueno menos mal no cabe duda que aquí vamos a acabar con otro más no cabe duda que tengo que jugar un poquito más oh excelente por fin es la primera vez que me saco esto a ver dónde están es que se me mueve mucho eh no cabe duda que tengo que jugar más para agarrar el feeling a ver ahí está no me dispara estoy corriendo pero no lo puedo ubicar en el radar que ahí cayó una buena asistencia yo creo que ya se va a acabar no puedo disparar ahí está bueno la lucha le hice lo bueno es que me saqué la rachita esa como ustedes vieron necesito jugarlo más por ahí hay algunos colegas que se están apuntando para acompañarme no 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 para acompañarme cada vez que juguemos este Call of Duty Advanced Warfare que es algo que este estoy tratando de de que me guste de jugarlo más para que ustedes puedan ver esto en el canal independientemente de eso me interesa saber qué opinan ustedes déjenme en los comentarios para ver si seguimos subiendo eh más videos de Call of Duty Advanced War y pues bueno gente no vamos tan mal eh vamos ahí vamos a terminar mínimo en positivo y ayudando al equipo sí señores ven 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 no hombre a ver está casi por terminar la partida eh no va a agarrar el tsunami puede ser qué puntería de borracho traigo me la dieron esto creo que es el hack nos han hackeado el radar es colega perdón bueno vamos a ir topando una cebra muy buenos grafitis en este mapa no no se les hace a ver uy cómo se tarda el hack están de este lado sí o no de qué lado vienen escucho los pasitos están arriba de mí eh aquí estás colega haciéndole a lagartijal estaba haciendo unas lagartijas bajo el sol eh bien bueno dónde están no lo hijo de su madre estaba atrás este no cabe duda que que sí necesito jugarlo un poquillo más si a ustedes les interesa que les suba al canal digo lo voy a seguir jugando depende de ustedes si quieren que les suba más de este videojuego al canal este nada más háganmelo saber pero bueno les comento que sí lo estaré jugando un poco más de pérdida para meterme un poquito más como en el black ops 2 que sí lo jugué bastante y por ahí hay unos buenos videos en el canal de black ops 2 lo único problema es que se me rayó y lo mandé a pulir ya ni lo he puesto voy a tratar de ver si todavía jala si no tendremos que comprar otro hombre pues nada gente se ha acabado la partida hemos ganado y pues déjenme en los comentarios de este video que les parece y nos vemos en un próximo video hasta luego